Música Y suena mi canción Vamos a bailar, pero al mirar tus ojos Noto que hay rencor, tu mirada en mis ¿Qué te pasa? Dímelo, te vas y contestar Yo nunca volveré a bailar, con mis pies no sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvido bailar Ventar que este amigo pueda terminar Por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser Por todo de verdad Todo perdido Por un comentario de un amigo No se arreglará Y en tu corazón Solo queda ese sabor Agrio de dolor Yo nunca volveré a bailar Con mis pies no sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvido bailar Pensar que un amigo pueda terminar Por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser Por todo de verdad Que no se arreglará Que no se arreglará Tan alta está Mi cuerpo quiere despertar Mueve, empiece a bailar Si tú quieras no resistiría más Podría estar bailando un ciclo Y si me albargo pierdo el ritmo Porque no sé bailar Sí, sí Yo nunca volveré a bailar Con mis pies no sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvido bailar Pensar que un amigo pueda terminar Por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser Por todo de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video